Buenas tardes a todos. En el encuentro de esta mañana se ha aprobado un documento de relación con el comienzo de curso 2020-2021 que se adapta a la perfección a las medidas que ya han sido adoptadas por Castilla y León. Como ha comentado, la ministra de Educación en la reunión es un documento de ajuste respecto a medidas de inicio de curso que viene a mantener el que ya se establecía en el mes de julio. Se ha vuelto a manifestar la importancia de la presencialidad en el ámbito educativo, en los centros educativos, en todos los niveles y las etapas educativas. Como saben ustedes, ayer mismo ya el presidente de la Junta les daba detalles del inicio de curso en Castilla y León y esos detalles encajan en el documento al que hoy se han sumado la mayor parte de las comunidades autónomas. Les recuerdo las medidas que hoy han sido acordadas pero que en Castilla y León, como digo, ya habían sido adoptadas. Mascarilla obligatoria a partir de seis años en todas las aulas, desplazamiento y transporte, grupos estables de convivencia en infantil y primero de primaria, distancia de seguridad de metro y medio más mascarilla. Las dos medidas juntas son mucho más eficaces. Higiene de manos, entradas escalonadas, ventilación, desinfección, todo lo relacionado con comedor y transporte público. Sí que quiero destacar una medida que se ha adoptado en Castilla y León, que anunció ayer el presidente y que creemos que va a ser fundamental para buen funcionamiento del curso a pesar de la pandemia. Me estoy refiriendo a los equipos COVID-colegio, de los que ayer, insisto, se hablaba. Son unos equipos que pretenden dar solución a varios problemas. Primero, que las PCR se realicen con la mayor celeridad en los centros educativos y que no se sobrecargue a la sanidad pública. Para conseguir este doble objetivo serán equipos en los que se trabajará los servicios de prevención de la Junta de Castilla y León en colaboración con Salud Pública de la Junta de Castilla y León. Serán así los equipos de los servicios de prevención los que se encarguen de acudir al centro educativo o al domicilio del menor en menos de 36 horas, a recoger en este caso las muestras y luego los resultados, que en este caso serán en colaboración los resultados con los laboratorios de las cuatro universidades públicas y luego posteriormente se trabajará de forma coordinada con la Consejería de Sanidad para el resultado y para el posterior rastreo. Como digo, estos son los principales asuntos en el ámbito educativo. Doy la palabra a la consejera de Sanidad porque todo lo relacionado tiene que ver con el ámbito sanitario y también ha sido objeto de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Bueno, buenas tardes. Esta mañana, como le ha comentado la consejera, ha comentado la consejera de Educación, hemos tenido una reunión en la que estábamos el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con los consejeros de Sanidad de Educación y tres ministros de Sanidad, Educación y de Política Territorial y Función Pública. El objetivo de esta reunión era aprobar el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, adoptado en coordinación con la Conferencia Sectorial de Educación sobre la declaración de las actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020-2021. Y también se ha hablado de… se incorporaba inicialmente en este acuerdo la vacunación frente a la gripe. Fue dicho por varios consejeros la necesidad de separar y van a ser dos acuerdos diferenciados, el de la vacunación frente a la gripe y el relativo a los centros educativos. Desde el pasado mes de julio, nuestra comunidad en Castilla y León hemos trabajado para establecer los protocolos, protocolos conjuntos, para establecer las medidas sanitarias preventivas en nuestros centros escolares para evitar o minimizar lo más posible la propagación del virus. Son medidas de prevención, de higiene, de promoción de la salud, cuyo objetivo fundamental es disminuir la probabilidad de transmisión del virus para garantizar un inicio seguro del curso escolar. Desde el 21 de junio, en el que se produce, ya se acaba el estado de alarma, pasamos a una situación que sigue siendo de emergencia sanitaria. Durante poco tiempo, relativamente poco tiempo, tuvimos unas tasas y unas incidencias muy bajas, pero en todo el estado han ido poco a poco incrementando las incidencias acumuladas por semanas, siete días y catorce días en todo el territorio. Independientemente de esta situación, la normalización de la vida es absolutamente clave y por esta razón, desde el inicio, desde que se levanta el estado de alarma, se han producido numerosos acuerdos, numerosas órdenes, un real decreto ley que, de alguna manera, intenta reducir, como decía antes, al máximo la transmisión del virus, minimizando el impacto sobre la salud, sobre la sociedad y que las instituciones deben de estar todas preparadas para, con la necesaria coordinación y la toma de decisiones conjunta, seamos capaces de abordar el problema y también teniendo en cuenta diferentes escenarios. En España se ha producido un cierre prolongado de los centros educativos, pero yo creo que hay que hacer reflexiones iniciales, cuatro reflexiones iniciales. La primera viene de la mano de instituciones internacionales como son UNICEF, UNESCO, ONU, la Organización Mundial de la Salud, sobre el impacto negativo que tiene el cierre de los centros educativos en las oportunidades de crecimiento y desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes. Ese es el primero. El segundo es que la evidencia apunta a que los niños, niñas y adolescentes tienen menor probabilidad de sufrir complicaciones importantes de la enfermedad. La mayor parte de ellos presentan o son asintomáticos o presentan un cuadro de infección leve. El tercer aspecto importante es que no existe todavía evidencia suficiente sobre el papel que juegan los niños en la transmisión de la enfermedad. De hecho, hay algunos estudios que están indicando que su grado de infectividad es más bajo que otras poblaciones. Es decir, la capacidad de transmisión en algunos contextos, sobre todo si son de transmisión comunitaria controlada, es más baja. La cuarta evidencia tiene que ver con ya una recomendación inicial que hacía el Centro de Enfermedades Infecciosas, el Centro Europeo de Enfermedades Infecciosas, el ECDC, que consideraba que el cierre de colegios y de universidades no era una actividad prioritaria si no se hacía con otras intervenciones. Es decir, que tenía que estar acorde a la situación epidemiológica y acorde al resto de medidas que se ponían en marcha. Por lo tanto, también, por otra parte, se evidencia que si se aplican las medidas adecuadas de prevención y higiene, las escuelas no son espacios donde se produzca mayor propagación que en otros entornos como el laboral o el ocio. Esto hace que consideremos importante en nuestra comunidad que reiniciar la actividad educativa, pero con una serie de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud que garanticen el que haya los máximos niveles de seguridad, sabiendo que la seguridad absoluta y el riesgo cero no existe, y mucho menos en una pandemia. Pero hay aspectos que son importantes a tener en cuenta, como son el establecimiento de los grupos de convivencia estables, como es el uso de mascarilla complementario al fundamental, que es la distancia interpersonal de un metro y medio. Y en el caso de los niños que sean menores de edad, es difícil asegurar el uso correcto. Por lo tanto, es obligatorio a partir de los seis años y en el resto se establecen los grupos que se llama de convivencia estable. Las medidas de ventilación y limpieza son claves, sobre todo la ventilación. Se ha visto que es importante hacer que haya ventilación en los sitios cerrados porque la propagación incrementa cuando estamos en los ambientes cerrados. También se establece la necesidad de acceder a un menú saludable. Se también establece la necesidad de poner en marcha medidas adicionales en función del contexto epidemiológico que vayamos teniendo y también en función de la educación presencial de niños que puedan ser en situación de especial vulnerabilidad. La experiencia en otros países, que algunos de ellos ya han incorporado a sus alumnos a las clases casi desde hace un mes, se han visto que evidentemente siempre que hay un cambio puede haber aparición de casos y algunos brotes como en el resto de ámbitos de la comunidad, pero que cuando se hace una gestión adecuada de los mismos se minimiza su impacto y por lo tanto es muy importante tener, como en este caso, un procedimiento común para la gestión de este tema. En el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se habían establecido una serie de medidas aplicables al ámbito educativo que tenían que ver por una parte con la actividad presencial y la apertura de los centros, con la coordinación efectiva, se constituye un grupo de coordinación y seguimiento de la evolución de la pandemia por parte de las consejerías de sanidad y educación. Cada centro educativo designará a una persona responsable para los aspectos relacionados con COVID y va a ser el interlocutor con los servicios sanitarios. Otro aspecto importante a tener en cuenta, como siempre repetimos, es la limitación de los contactos. De manera general se debe establecer la distancia interpersonal de al menos metro y medio en las interacciones entre las personas, niños, profesores. El uso de mascarillas es obligatorio a partir de los seis años de edad. Debe garantizarse la estanqueidad del grupo de convivencia estable en todas las actividades que se realicen. Se deben de evitar las actividades que conlleven la mezcla de alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases, siempre que no pueda respetarse la distancia de metro y medio. Los eventos deportivos y celebraciones se realizarán sin asistencia de público. Las medidas de prevención personal es la higiene de manos. Se insiste tanto en el tema que se establece hasta un límite mínimo de cinco veces al día. Se establece ese lavado de manos y se establece también que el alumnado tiene que recibir educación para la salud para la correcta higiene de manos, higiene respiratoria y el uso correcto de la mascarilla. También se establece limpieza, desinfección y ventilación del centro. Se recomienda intensificar la limpieza, especialmente de los baños y las superficies de mayor uso y la ventilación de las instalaciones, al menos 10 a 15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo y siempre que sea posible, entre clases, manteniéndose las ventanas abiertas todo el tiempo que sea posible para una efectiva ventilación. En cuanto a los comedores escolares, se permite la distancia interpersonal de un metro y medio. Se recomienda, se establece asignar puestos fijos durante todo el año. Se garantizará la estanqueidad para los grupos de convivencia estable. En el transporte escolar es obligatorio el uso de mascarillas a partir de los seis años y recomendable en niñas y niños de tres a cinco años y se asignan asientos fijos para todo el curso. En cuanto a la gestión de casos y actuación ante brotes, hay una guía, se establece una guía por la necesidad de que la guía sea dinámica y que nos permita ir adaptándola. De hecho, desde que se inició los trabajos con la guía hemos tenido ya varias versiones. En general, lo que establece la guía es, primero, las personas sintomáticas no deben acudir al centro educativo. Se tiene que hacer un aislamiento precoz y referencia al sistema sanitario de las personas que tengan síntomas, con mantenimiento de la actividad hasta confirmar o descartar la infección en la persona sintomática. En caso de que se confirme con cuarentena los contactos estrechos de 14 días o de 10 días tras PCR negativa en muestra tomada ese día. Los centros educativos pueden establecer mecanismos para identificar síntomas en los alumnos a la entrada al mismo o lo que nosotros apostamos más es por una declaración responsable de los progenitores. Se tomará la temperatura corporal al alumnado y al personal de forma previa al inicio de la jornada en caso de que se decida hacer de esta manera en el centro educativo, aunque, repito, la declaración responsable sería lo más importante y que tanto un niño o un profesor que tenga síntomas no acudiera al colegio. Por lo tanto, es importante que la persona con síntomas inicie inmediatamente el aislamiento, lo comunique para que se pueda hacer la PCR. Los trabajadores vulnerables al COVID-19 mantendrán las medidas de protección de manera rigurosa de acuerdo con la evaluación realizada por los servicios de prevención de riesgos laborales. Se informará y formará a las personas trabajadoras sobre los riesgos de contagio y propagación de la COVID-19, con especial atención a las vías de transmisión y a las medidas de prevención y protección adoptadas en el centro. El otro aspecto que inicialmente estaba incluido en el acuerdo, pero que efectivamente afectaba mucho menos al sector educativo, era el tema de la vacunación de la gripe. Por lo tanto, hay dos acuerdos diferenciados. La campaña de la gripe se va a iniciar durante la primera quincena de octubre. La gripe, como ustedes saben, es un problema de salud importante con una elevada tasa de morbilidad y una elevada tasa de mortalidad, sobre todo en personas mayores de 65, personas frágiles o crónicas o con algunas enfermedades de base. Sus complicaciones son muy conocidas. Evidentemente, se genera una mortalidad muy alta en aquellas personas no vacunadas que tienen factores de riesgo y además son mayores. Por lo tanto, consideramos como un objetivo primordial conseguir que la vacunación se extienda lo más posible porque es una de las medidas más efectivas para prevenir la gripe y prevenir sus complicaciones. El objetivo a alcanzar es tener una cobertura del 75% en personas sanitario y mayores de 64 años y de un 60% en embarazadas y en personas con condiciones de riesgo. Además, la vacunación temprana de personas sanitario a las personas vulnerables nos puede ayudar a captar mejor a la población diana de la vacunación y así conseguir los objetivos de esta campaña. Los grupos de población, evidentemente, son discutidos y debatidos por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El 5 de mayo se establecieron como otros años que las personas más vulnerables, las personas que se deben de vacunar son las personas mayores, preferentemente a partir de los 65 años. Se hace especial énfasis en aquellas personas que se encuentran en instituciones cerradas, por lo tanto, unas de ellas son nuestras residencias. Pacientes con menos de 65 años pero que tengan alguna condición o problema de salud que pueda hacer que la gripe complique esta situación y pueda empeorar su estabilidad y pueda incluso generar mayor nivel de fallecimiento. Personas que pueden transmitir la gripe por alto riesgo de complicaciones pero también personas que están en contacto con muchas otras personas como puede ser el personal sanitario, el personal sociosanitario y los profesionales que trabajan en los denominados servicios esenciales. El acuerdo, como decía, lo que establece es que intentemos conseguir una cobertura lo mayor posible porque, evidentemente, tener dos pandemias, la de la gripe, tener una epidemia de la gripe junto con la pandemia del coronavirus puede ser terrible para todos nosotros, por lo tanto, hay que conseguir porcentajes altos de vacunación, tanto en personas mayores como en personas de riesgo como en los profesionales esenciales. Como decía antes, va a haber una acción coordinada para que en todas las comunidades empecemos a vacunar en la primera quincena de octubre. En principio, otro de los documentos que se debatió en el Consejo Interterritorial y que está en la base de este acuerdo es la guía de actuación ante la aparición de casos COVID en centros educativos. Es una guía, como decía al principio, muy dinámica, muy abierta, que lo que nos permite es ir adaptándonos a las diferentes situaciones epidemiológicas, pero en general, aspectos importantes de esta guía es que define el caso sospechoso, define el procedimiento de notificación, define cómo es el manejo de los contactos con la definición del contacto, de qué es un contacto estrecho, la actuación ante la aparición de un brote, qué hacer cuando tienes un brote en un aula, en varias aulas sin vínculo epidemiológico, en varias aulas con vínculo epidemiológico o brotes en el contexto de una transmisión controlada. Esto, evidentemente, pues no es igual, es decir, son marcos, habrá que hacer análisis más pormenorizados por cada uno de los centros, porque, bueno, no es lo mismo un centro educativo rural que un centro que tiene varios edificios y que es muy grande. También establece la guía, el intercambio de información y la comunicación de riesgos. Y antes de pasar a las preguntas, el mensaje, el eslogan que decimos todos, todos los días, si te cuidas, me cuidas. El objetivo fundamental no es solamente rastrear, el objetivo fundamental es no contagiarse. La mejor manera para que no haya incremento de incidencia. Para tener una curva lo más plana posible es que no nos contagiemos. Por lo tanto, si te cuidas, me cuidas. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Gracias. Yo quería preguntar a la consejera de Educación. El ministerio establece que en educación infantil y en el primer ciclo de educación primaria se organizarán los grupos estables de convivencia. El primer ciclo de primaria es de primero a tercero. Aquí los grupos estables se anunció que serían el ciclo de infantil y primero de primaria. ¿Tienen pensado cambiar y ampliar hasta tercero de infantil los grupos estables de convivencia? Sí, bueno, gracias. Ya no existe el concepto de ciclo en el ámbito de la educación primaria. Se modificó la ley orgánica, con lo cual se habla de cursos. Entonces, es hasta los seis años cuando se tiene que poner mascarilla obligatoria. A partir de seis años se pone mascarilla obligatoria. Los grupos estables es cuando no puedes poner mascarilla obligatoria. Coincidimos en la seguridad en las aulas. Entonces, es el metro y medio y mascarilla. Un grupo estable de siete años, y vuelvo a insistir que no es un ciclo, ya no existe el concepto ciclo en el ámbito de la educación primaria, sin mascarilla y sin metro y medio de seguridad consideramos que es mucho menos seguro. Con lo cual, esto es un sistema de mínimos, como decía la ministra de Educación, y todo lo que mejoremos en seguridad que conlleva el metro y medio y la mascarilla, pues eso es a mayores del sistema de seguridad. Por lo que he entendido a la consejera de Sanidad, no sé si Castilla y León va a optar por pedir a los padres la declaración responsable de que no llevan a sus niños con fiebre o con algún síntoma. No sé si esa va a ser la vía. ¿La consejería de Educación, preguntas? Sí, como lo ha pedido a los padres, aunque lo ha dicho ella. Como es un tema sanitario… Ah, bueno, ¿a quién me puede contestar? No, no. Sí, desde Castilla y León opinamos que es mejor, y no solo desde Castilla y León, prácticamente de todas las comunidades autónomas, se ha planteado que es mucho mejor opción la declaración responsable. Sí, yo quería preguntar dentro de esa guía que comentan en el caso, porque se ha detallado cómo actuar en el caso de un positivo de un alumno. En el caso del positivo de un profesor, cómo va a repercutir, si es que va a repercutir en el resto del profesorado. Y luego, pensando en los niños que vayan a centros ordinarios, pero que tengan necesidades especiales, los padres están pidiendo poder elegir si ir al centro, si no ir. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, la segunda parte de la pregunta la contestas tú. La primera, se asiste a esa persona de la misma manera que en cualquier otro trabajo. Es decir, un profesor que es positivo tendrá que hacerle la PCR, analizar a sus contactos estrechos, que puede ser una clase, que pueden ser sus compañeros. En tanto, cuando la PCR no sea confirmada como positiva, se mantiene la actividad normal. Y si es positiva, entonces se plantea, si son contactos estrechos, que está definido que es un contacto estrecho, se plantea la cuarentena en el caso de que esto sea así. Sí. Entonces, esperamos que se tomen todas las medidas posibles para evitarlo, porque evidentemente todo esto puede tener, igual que en el sistema sanitario, cuando un profesional se nos pone enfermo, pues el impacto que tiene es importante y en el educativo igual. Sí. Respecto a la pregunta de la asistencia de los padres al ámbito educativo, es una cuestión que sí que se ha planteado por parte de la Consejería de Educación, de otras muchas consejerías al Ministerio, para hacer de una forma coordinada y actuar de forma conjunta. En el ámbito de los alumnos que tengan necesidad de educación especial y que sean vulnerables y que tengan una situación de riesgo o de enfermedad, ya también está establecida la asistencia de atención domiciliaria, con lo cual hay que analizar caso concreto. Lo que sí les digo que, con carácter general, sí que se ha pedido al Ministerio una actuación coordinada para actuar de forma conjunta a todas las comunidades y nos ha transmitido que se había hecho consulta a la Abogacía del Estado. Entiendo que será una cuestión que están a la espera del Ministerio que concrete. Como queda tan poquito para empezar el curso, hay una fecha. Y luego también, por concretar, el otro día el presidente, o ayer, hablaba de que donde no sea posible el tema del espacio habrá turnos en el caso de bachillerato. Bueno, será por la tarde, más preciso. ¿Tienen una estimación de a cuántos podría afectar esto? Estamos ahora analizando porque de la situación de hace dos días, en algún centro no había espacios, lo que sí es que se ha podido habilitar espacios, con lo cual los casos concretos pueden ser dos o tres, como mucho. Entonces, bueno, cuando lo tengamos ya perfilado, se dará la respuesta. Y respecto a la anterior, no es que se tenga que tomar la decisión a que comience el curso. Como ha comentado la Ministra de Educación y todos los consejeros de Educación, la educación es obligatoria hasta cuarto de la ESO, es una enseñanza obligatoria. Por tanto, por eso pedimos una actuación conjunta y legal coordinada para todas las comunidades autónomas. Sí, ayer el presidente presentó un protocolo un poco más estricto que decía que habría cuarentena para los compañeros de los grupos estables y para los contratos estrechos en el caso de los alumnos sospechosos. Hoy veo que en el protocolo es únicamente cuando hay un caso positivo. ¿Aquí en Castilla y León se asume ese protocolo menos estricto o se apuesta por el que presentó ayer el presidente? Bueno, en principio se ha debatido, pero en aras a la coordinación entre diferentes comunidades vamos a aplicar lo que se ha establecido aquí. Si vemos que es necesario ser más estricto porque la situación epidemiológica cambia, se adaptará. Lo bueno que tiene la guía es que nos permite esas adaptaciones y la adaptación a la situación epidemiológica que tengamos. Si seguimos con las incidencias como las tenemos ahora, pues se podrá aplicar. Estos son mínimos, es decir, que podemos intensificar en nuestra comunidad los aspectos que nos parezcan que sean importantes. ¿Se considerará como contacto estrecho al hermano? O sea, en el caso de un caso positivo, ¿el hermano tendrá que ir a clase al día siguiente o la recomendación es que permanezca también en casa? El contacto estrecho está definido, no depende que sea uno hermano, sino el tiempo que pasan juntos. Si son hermanos que están juntos y el niño es muy sintomático, pues a lo mejor el principio de prudencia puede ser el que esté en cuarentena, esté esperando hasta saber si la PCR es positiva o negativa. Pero en principio lo que dice el protocolo es que hasta que la PCR no sea positiva se debe mantener la normalidad, pero con mascarilla, con distancia de seguridad y con vigilancia de los síntomas. O sea, no estamos diciendo que el niño vaya a un sitio donde no haya medidas de seguridad. El contacto va a tener que seguir aplicando más aún, de manera totalmente estricta, las medidas de seguridad. Gracias. Se puede dar el caso también de que haya personas de una clase que esté en casa con cuarentena y aparte de la clase que esté con la educación presencial. ¿Cómo va a ser la educación en ambos casos? ¿Será el mismo profesor? ¿Cómo van a ser esas clases cuando haya un grupo dividido? Sí, cuando haya que aislar a un alumno que está en casa por el tema de la cuarentena, lo que sí que pretendemos es que el profesor sea el mismo, porque la idea es que no pase más de quince días en cuanto que se desvincule con su grupo. O sea, no pensamos que lo asuma otro profesor. Tienen ya la disposición digital, por eso la importancia de tener a todos los centros en aulas virtuales para que el propio profesor, desde la propia clase, pueda a su vez, con su dispositivo digital, dirigirse también al alumno que está en casa. Voy a seguir. En el caso de que haya localidades en las que se decrete un confinamiento, como ha sucedido en Eiscar, en Pedrajas, ¿qué ocurriría con esos colegios a los que en ocasiones van alumnos de otros centros, de otros pueblos? Bueno, si hay confinamiento, por razones laborales o razones de movilidad, se mantendrá exactamente igual. Y lo único que tendrá que ser controlado las razones por las que una persona entra o sale dentro de ese pueblo. De la misma manera que en los sitios que hemos tenido confinados han entrado personas que trabajaban en un determinado lugar, en esto exactamente igual. Sí, consejera, ¿nos puede detallar un poco los equipos COVID-escuela? ¿Con cuántos profesionales van a estar dotados? ¿Cuántos va a haber por provincia? Porque estamos en un territorio un poco complicado para estos temas. ¿Y cómo se puede garantizar que se van a realizar en 36 horas? A ver, el COVID-escuela no es de sanidad, es de educación, con lo cual… Sí, estamos ahora en estos momentos trabajando conjuntamente porque lo que sí quería poner de manifiesto es que no se va a sobrecargar ni a cargar al sistema sanitario de atención primaria, sino que se va a hacer con el servicio de prevención de la Junta de Castilla en colaboración con, en este caso, con atención primaria, con la Consejería de Sanidad. La idea es que tiene que haber ubicación en cada una de las provincias, los equipos tienen que estar en cada una de las provincias con un número de personas suficientes que permita llegar a los 1.300 centros educativos que tenemos. En virtud del número de centros educativos y en virtud de los alumnos que hay, se formarán esos equipos. Pero estamos ahora trabajando para materializarlo y con nuestros servicios de prevención sí que tenemos constancia de que se puede llegar a atender, en este caso, a los alumnos. El máximo de 36 horas es para hacerla, en este caso, la toma de PCR. Luego conllevará el correspondiente resultado, que para eso, vuelvo a decir, contamos también con la colaboración de los laboratorios de las universidades públicas. Disculpe, consejera, pero por más que lo lleve educación, sí que me gustaría contar con su visión sobre hasta qué punto hay profesionales disponibles para esta… Precisamente educación. Vamos a ver, estamos trabajando de una manera muy estrecha todas las consejerías. Sanidad ahora mismo está a tope. Lo que está claro es que la atención primaria ahora mismo está trabajando no un 100%, sino un 150%. Están haciendo una labor de vigilancia epidemiológica de rastreo de atención telefónica, en algunos casos con 50, 60, 70 personas a las que atienden todos los días. Están atendiendo a sus crónicos, están normalizando poco a poco la atención de otras patologías como no podía ser de otra manera. Por lo tanto, este tema, el COVID colegios o el COVID escuela no va a ser con los profesionales de atención primaria, pero sí que va a ser en coordinación, porque evidentemente cuando se den datos o cuando es un niño que tiene una PCR positiva, pues le tiene que ver su pediatra y todos los datos que tengamos tienen que estar incluidos en su historia clínica. Pero no van a ser los profesionales de atención primaria, ni los médicos, ni las enfermeras de atención primaria, los que a priori van a ir a esos colegios, entre otras cosas, porque no pueden. Entonces, por eso ha sido tan importante la colaboración con el Ministerio de Educación, que por una parte va a crear esa red para hacer ese control y ese rastreo dentro de los colegios y además las PCR se van a hacer desde sus propios recursos, que son las universidades, que en un momento determinado nos ayudaron a hacer las PCR. Entonces, va a ser una, pero va a ser una colaboración, o sea, es evidente que estos grupos tienen que tener una relación con los RESES, con los rastreadores, tienen que tener una relación con el sistema de vigilancia epidemiológica, es evidente. Perdonen, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el perfil? ¿Quién va a hacer las pruebas? ¿Un funcionario de...? No, no, un profesional sanitario de los servicios de prevención de riesgo. Los servicios de prevención tienen enfermería y tienen médicos también, los servicios de prevención. El ministro Illa no ha recomendado la realización de pruebas PCR para los alumnos, entiende que no es necesario. Aquí en Castilla y León se mantiene con esa idea de hacer las pruebas PCR a los profesores, perdón. Vamos a ver, las pruebas PCR se ha dicho muchísimas veces, está en muchísimos protocolos internacionales. La PCR no da una seguridad absoluta. A mí me pueden hacer ahora mismo una PCR, ser negativa. A los cinco minutos me cruzo con alguno de ustedes, hablo con ustedes, estoy durante 15 minutos y alguno de ustedes es coronavirus y yo, bueno, pues termino teniendo la infección. ¿Era PCR negativo? Sí, pero la PCR cuando está realmente indicada es cuando tenemos síntomas. Es decir, cuando empieza la enfermedad es el momento y para el rastreo. Y en nuestro caso ha sido absolutamente eficaz. Es decir, hemos conseguido a través de hacer esta táctica llegar a muchísimos sitios. En un momento determinado, con unas condiciones determinadas para algunos grupos de profesores determinados, que en algún momento se indique la necesidad, pues porque han estado en otro colegio, porque han venido la que sea, evidentemente es algo que se puede valorar y se puede individualizar. No sé si en la reunión se ha hablado ya de qué pasará con los padres que decidan no llevar a sus hijos al colegio. Sí, yo creo que he contestado ya esa pregunta anteriormente diciendo que se ha planteado esa cuestión por parte de muchas comunidades autónomas. Precisamente Castellón lo ha planteado y ha comentado la ministra que ha hecho la consulta a la Abogacía del Estado y que ya tendríamos ocasión de tener reuniones en breve para abordar ese planteamiento de forma conjunta. En el caso de la declaración responsable de los padres, si llevaran a sus hijos con síntomas, habría consecuencias de algún tipo? Como todas las declaraciones responsables. Es decir, una declaración responsable no es una herramienta en manos de un insensato que dice que no se pone la mascarilla porque no le da la gana y justifica una enfermedad inexistente o que no llevo a mi hijo con una patología que tiene claros síntomas y que resulta que digo que está bien. Evidentemente, una declaración responsable es una firma responsable que si se demuestra que no es verdad, pues tiene las consecuencias que tenga, las consecuencias legales de mentir. Y si esto genera además un impacto de salud, pues es muy sancionable. Es decir, si por no decir que tu niño tiene una enfermedad, hay más de 15, 150 o 500 personas afectadas, pues evidentemente esto es una sanción y a más riesgo genere, más importante es la sanción que puede recibir. Sí, por ir a lo práctico. Claro, en esto de la declaración responsable, ¿a qué nivel vamos a llegar de sintomático? Es decir, los niños, pues muchos tienen mocos, estornudan por la mañana, no sé si la fiebre es el factor determinante, no sé qué mensaje le puede trasladar a las familias para quedarse tranquila respecto a esto. Y una cuestión, ya por no volver a intervenir, ¿nos puede confirmar o desmentir el caso de un reinfectado en Covarrubias? Bueno, a ver, la primera parte de la pregunta, me río porque es que me lo han preguntado hoy tantas veces lo de la reinfección de Covarrubias. La primera parte era, ¿cuál era la primera parte de la pregunta? El tema de un niño que estornuda por la mañana, si la fiebre es el factor determinante… Hay una cosa que a mí me tranquiliza mucho y es que el lavado de manos y el uso de mascarillas probablemente tenga un impacto en las enfermedades de transmisión respiratoria. Es decir, que yo creo que ojalá, ojalá no me confunda y tengamos una disminución de niños con cuadros catarrales, pues porque se están haciendo muchas medidas de estas que han demostrado claramente el lavado de manos. Es evidente en la literatura científica el impacto que puede tener. Evidentemente, si mi niño tiene mocos, estornuda y sobre todo tiene fiebre, pues tengo que tener cuidado y probablemente ese día no llevarle al colegio. Una de las medidas que estamos intentando generalizar en atención primaria son las medidas de antígenos rápidos de esas enfermedades que son muy frecuentes para rápidamente poder saber de qué estamos hablando. Si estamos hablando de una infección sinciteal o de un cuadro catarral o estamos hablando de otra cosa. Lo que pasa es que yo sí que recomendaría que si hay cuadro catarral, aunque sea poco, que mantenerlo en casa y consultar por teléfono con el pediatra que conoce bien a ese niño para intentar ver qué hacemos con él. ¿Por qué? Pues porque hay una cosa que tenemos muy clara y es que los niños, un porcentaje muy importante, son asintomáticos y un porcentaje importante del coronavirus, a diferencia de los adultos, suele ser asintomatología muy leve. Bueno, pues vamos a ver, el concepto de reinfección es un tema que ahora mismo está en estudio a múltiples niveles. No está claro, los científicos debaten mucho sobre todo si de lo que se trata es de una persona que es ahora mismo asintomática y se le hace una PCR y sale positiva. Porque hay muchas dudas que se trate de que queden restos del genoma del virus que se sigan detectando por la PCR, pero esto no quiere decir que tenga una infección nueva por el coronavirus. Pero sí que es verdad que hay algún caso que se está describiendo en la literatura que vuelve a aparecer con síntomas. Entonces, donde más puede haber dudas no es en el asintomático, sino en una persona que vuelve a tener síntomas y estos síntomas que sean muy compatibles, pues es algo que ahora mismo no está claramente definido en la literatura, pero hay muchos grupos de investigadores que están trabajando en ello. Pues es asintomático, con lo cual es bastante más fácil que sea una PCR mantenida. El ministerio habla de que solo se cerrarán los colegios en caso de que un brote esté descontrolado. Yo no sé si en Castilla y León eso se va a tomar con un número de casos o cómo se va a hacer. Vamos a ver, en la guía, que seguramente la puedan tener, porque yo estoy segura que ya está colgada en la página del ministerio, en la página 7, establece las actuaciones en brotes. ¿Qué hacer cuando hay un brote en un aula, que se define como tres o más casos? ¿Qué hacer en brotes con varias aulas sin vínculo epidemiológico? ¿Qué hacer en brote con varias aulas con vínculo epidemiológico? ¿Y qué hacer en la situación, que es la más compleja, que es brotes en el contexto de una transmisión no controlada? Que ahí sí, eso sí podría conllevar cierres de clases, de colegios, según la situación. Pero está perfectamente protocolizado. Es curioso porque en el borrador del día 24 nosotros habíamos dicho que queríamos que estuvieran los indicadores más claros, es decir, que se definiera qué hacer en cada uno de los casos. Y eso ya en la guía se define. Sí, cuando los niños presentan síntomas en casa, ¿qué es lo que tienen que hacer los padres? ¿Tienen que contactar con el colegio, que a su vez comunique con COVID de escuela, con el médico de atención primaria de referencia? En principio, si el niño está enfermo, contacta con su pediatra, contacta con su centro de salud. Y luego avisa al colegio. Y se lo dice al equipo. Pero inicialmente, si es un caso de un niño enfermo, evidentemente el sistema sanitario. ¿Van a reforzar el servicio de pediatría de atención primaria? Porque ante esa situación, ante cualquier mínimo síntoma, aumentará la demanda de los padres, de las familias. Vamos a ir analizando situación a situación. Se está estableciendo un plan de contingencias que todavía no está cerrado del todo para abordar este tipo de situaciones de una manera lo más ágil posible y con los profesionales que tenemos de la mejor manera que podamos organizarlos. Hablando de la necesidad de incrementar la vacunación de la gripe, ¿cuál fue el porcentaje del año pasado? Pues ahora no recuerdo, pero yo creo que estuvo en un 60%. Lo tendría que confirmar porque ahora la cifra no la tengo en la cabeza. Y además hay que aumentar la de profesionales sanitarios. El año pasado se mejoró, pero es muy importante que no podemos pretender querer una vacuna de coronavirus y no estarnos vacunando de la vacuna de la gripe, porque es verdad que no produce los efectos. Y desde luego no es una gripe, como se dijo en un momento inicial y creímos que iba a ser así, pero desde luego no lo ha sido. Pero también es verdad que la gripe tiene una elevación de mortalidad muy importante y sobre todo en las personas mayores y en las personas enfermas. Por lo tanto, tenemos que intentar no tener dos epidemias. Otra cosa, en relación a la reducción de ratios, se ha fijado aquí en Castilla y León el número 25. Quería saber qué criterio se ha seguido para esos 25 alumnos a partir de segundo de primaria, porque el descenso sí que se nota en bachillerato y en secundaria, pero en el resto de cursos de primaria, a excepción de esas excepciones de ratio, sigue en 25. No se ha visto la necesidad de segundo a sexto de rebajar ese ratio. El criterio general de reducción de ratios siempre ha sido marcado por los criterios sanitarios, el metro y medio y la mascarilla. Entonces, cuando hablamos de esos números es porque ese número de alumnos son los que encajan en el aula con el metro y medio. Es el objeto fundamental por lo que se ha mantenido. Ha comentado que la situación de turnos en bachillerato va a ser menos necesaria de lo que se pensaba, porque algunos centros en estos últimos días se están encontrando más espacios. ¿Se han solicitado espacios a ayuntamientos o a otras entidades o son espacios de educación? No, no son espacios del propio colegio. Sobre todo de institutos, no colegios. Ya comentamos que estamos hablando de bachillerato, o sea, institutos. En el tema de los colegios y las ratios de 25, en caso de que no hubiera espacio suficiente en el aula para guardar ese metro y medio, entiendo que habría tres turnos o cuatro, los que fueran necesarios, en el ámbito educativo de las clases. No, turnos no. En el ámbito educativo son aulas. Sí, bueno, pero que va a haber un desglose de las aulas. No sé si se lo tienen contabilizado. ¿Cuántas va a ser necesario que desglosen? ¿Por qué no tienen espacio en las aulas? Ya comentamos y ayer el presidente hizo ya la intervención exacta de que, evidentemente, cuando desdoblas un grupo, contratas profesores. Y la contratación de los 800 profesores a mayores de una contratación ordinaria, de un curso ordinario, es porque, precisamente, necesitas desdoblar el grupo. Y ya también hemos comentado que en los centros donde hay aulas de psicomotricidad, de informática, biblioteca, talleres, eso ya son aulas educativas. Se están aprovechando todas las aulas que antes no estaban dedicadas a docencia y ahora sí que van a estar dedicadas a docencia. En esa recomendación del lavado de manos cinco veces en el centro escolar, un poco, bueno, ¿qué recomendaciones se van a hacer? Si se van a cortar recreos para antes y después del lavado de manos. Bueno, el lavado de manos también puede ser gel hidroalcohólico. Es decir, que podemos hacer un lavado de manos nada más entrar en el colegio, ir a nuestras aulas y cuando vayamos cambiando de clase, con los mecanismos que se decidan desde educación, pues hacer que los niños se limpien las manos con gel hidroalcohólico. Y durante el recreo se puede hacer. Es decir, que entre el lavado de manos con agua y jabón y el gel hidroalcohólico se pueden hacer cinco veces. Yo la verdad es que estoy contenta de esta medida porque yo creo que incorpora un hábito que ha sido un hábito que ha tenido probablemente el mayor impacto sobre las enfermedades infecciosas a nivel internacional en medicina. Con lo cual, el que todos vayamos acostumbrándonos a lavarnos mucho las manos y sobre todo que ese aprendizaje se tenga desde niños, yo creo que no solamente va a tener un beneficio para la infección COVID, sino para todas las infecciones en las que las manos son grandes transmisoras. Se han llegado a identificar muchísimas bacterias y virus que están en nuestras manos. Somos portadores todo el rato de ellas y algunos son de enfermedades importantes. Bueno, ¿cómo puede ser el coronavirus? Por aclarar, porque a algunas familias les genera dudas la indicación de mascarilla obligatoria a partir de los seis años. ¿En qué curso es obligatoria? ¿A partir de segundo de primaria o a partir de primero de primaria? A partir de segundo de primaria. Es cuando empieza el curso de segundo de primaria. Tengo el dato de la cobertura vacunal. Mayores de 65 años, el año pasado fue en torno al 60%. No llegó, fue en torno y en las residencias superó el 90%. Sí, yo quería preguntar, los colegios y los institutos que ya han enviado, enviaron en julio, creo recordar sus planes, si han recibido ya respuestas, si ha habido algún problema y ha tenido que rectificar en muchos casos. Vamos, rectificar o han tenido que rectificar. Las propuestas están muy ajustadas y están muy establecidas. Lo han mandado, como ya sabéis, a finales de julio y la primera semana de agosto y al mandar esas propuestas es cuando se ha visto que algún pequeño instituto tenía un problema de espacio, que luego se ha visto que sí que se podía utilizar otros espacios, que a lo mejor han considerado que no se podían utilizar y con la ayuda de la dirección provincial y la inspección educativa se ha hablado con el equipo directivo y se está facilitando. No ha habido ninguna situación en la que no tengamos, no podamos asumir lo que nos han planteado los centros educativos. De hecho, está ya todo preparado para que las plazas adjudicadas de los profesores, como comentaba la consejera, hidrogel ya está todo suministrado por los centros, dispensadores también en toda la parte de las aulas, alfombras a la entrada, o sea, que está ya todo preparado. ¿Tienen el dato de cuántos grupos en total se han desdoblado en Castilla y León? Ahora exactamente no sabría decirte. Bueno, pues, si os parece, cortamos aquí la rueda de prensa. Muchas gracias a todos y cuídense mucho también ustedes. Gracias. 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 Gracias.